Yo pues, máscara verde, a ver, rápido, junten esa cara, rápido y sencillo, los que conozcan al Richi bien, los que no, descripción del Richi última vez visto, un tipo con polo azul, pantalón de chándal azul, y cara cuadrada, bigote similar al mío, y un sombrero, creo que cerca amarillo, el tipo, lleva ferro encima, lleva todo, la última vez que lo vimos fue en la tienda de ropa de acá de Barrios Bajos, ok, no sabemos que se lo llevó, ni para qué, ni qué motivo, ni nada, listo, el que lo encuentre se lleva alto, Es una competición entre los cuatro, no quiero nada a plomo, no quiero nada, ok, simplemente sigan las situaciones que van a ir teniendo a lo largo del camino de la búsqueda y ya, ok, Entendido, perfecto, listo, tengan un grupo conmigo por favor, usted abuelo, usted abuelo, venga abuelo, ¿Yo? Tú tienes bastante cara de abuelo, la verdad, Dicho abuelo Bueno, ¿y usted es abuelo? ¿Cuántos años tiene usted, Doni? 19 Yo 35 Y usted se da por alubio Claro, por eso le estaba diciendo al afroamericano este Ah, perdón Venga usted, máscara verde Entonces, hay que coger a ese muchacho y traértelo, al Richi Sí, pero mira, rápido y sencillo, le voy a dar una pista que usted va a tener que seguir, usted hizo gente, ¿vale? Se lo dio usted primero porque son dos, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? Tres Tres, vale, listo Eh, rápido y sencillo Dígame Le voy a leer, le voy a leer algo Oye, escúchame, patrón Quédese, quédese con todo lo que le voy a decir Sí, al Richi ese, ¿lo tengo que amenazar para que se suba conmigo o no? No, no, Richi, yo creo que lo tienen de todo, hermano Richi es de un compa mío, hermano Ah, vale, vale Que lo tiene secuestrado Vale Vale, venga Eh, le voy a leer, presta atención a lo que le voy a leer Sí Vale Dentro de los containers, algo esconderás Algo azul tengo al lado y no es el mar Búscame por Roswood y me encontrarás Dentro de... Espérate, espérate A ver, rápido, solo... Rápido Rápido Sí, voy, voy Eh, di Dentro de los containers, algo esconderás Dentro de los containers, algo esconderás Sí, esto me lo está enviando el tipo que tiene al Richi Es un pirao de estos, ¿se entiende? Un pirao Un tipo loco Vale, tú, tú, di Dentro de los containers, algo esconderás Sí Algo azul tengo al lado y no es el mar Algo azul tengo al lado y no es el mar Sí Búscame por Roswood y me encontrarás Búscame por Roswood y me encontrarás Venga, listo, ya lo tienes listo Venga Al lío Eh, muchachos, hay que ponerse en marcha, vamos ¿Dónde estás, Luisito? Tenemos unas pistas Son las siguientes Espérate, que no me acuerdo Vale, tú, tú, di Dentro de los containers, algo esconderás Dentro de los containers, algo esconderás Quédate bien con lo que te estoy diciendo Dentro de los containers, algo esconderás Vale, dentro de los containers, algo esconderás Algo azul tengo al lado y no es el mar Búscame por Roswood y me encontrarás Dale, listo, papi ¿En qué te dice a ti eso? Pues que no está cerca el mar ¿Y dónde es Roswood, hijo? Pues la isla del fondo, la de arriba La de arriba es Roswood Sí, sí, no ha ido nunca, papi No ha ido nunca No, yo fui una vez y pues nada Y ahí no volví Pero fui para investigar, para ver Que había por allá Vale, pues hay que ir para allí Rápido El coche lo tengo aquí, papi ¿Qué coche tienes? El Slug, eh Vale, vale, sácalo Eh, diga Roswood es la isla de arriba, hijo Pues, según ustedes, sí, claro Vale, gracias, patrón, gracias Eh, no te preocupes por él Sí que está lejos la verga de la isla Sí, sí Yo fui una vez nomás Porque ya luego me iba a conocer a papi Que voy a hacer yo allá A ver, la pista Dentro de... Vale, hijo, escúchalo Escúchame, vale, me escuchas Sí, te escuchas, te escuchas, te escuchas Ahí, listen, tú Nos han dado como... Han secuestrado nombre del patrón, vale Vale Y las personas que lo tienen secuestrado Le han dado al patrón un acertijo para encontrarlo El acertijo te lo he enviado yo por audios Conforme él me lo estaba diciendo, yo te lo he enviado Va todo junto No es un audio individual En teoría es en Roswood Roswood es la isla de arriba Para no perder el tiempo Porque estamos compitiendo contra otros muchachos A ver quién lo encuentra antes Estamos yendo ya para allá el cubano y yo Vale, perfecto Voy para allá Ve para allí, para arriba A tope Para la isla de Roswood, hijo Y mientras tanto ves escuchando los audios Y dime a ver qué deduces Venga De los containers algo encontrarás Algo esconderás Busca containers Algo azul tengo al lado y no es el mar ¿Qué coño hay azul aquí que no sea el mar, hijo? ¿Qué coño puede haber azul por aquí, hijo? Y que no sea el mar Que yo no me conozco esta isla Yo tampoco Luisito, ¿qué puede haber azul en Roswood y que no sea el mar, hijo? Algo azul ¿Y el parque acuático que había? ¿Arque acuático? ¿Hay un parque acuático aquí, hijo? Sí No, yo no le he visto Vale, vamos a echar un vistazo el cubano y yo Si sabes dónde estabas yendo ya en picado para allí, hijo Sí, creo que tiene... Creo que está en el Google Maps, si no equivoco Vale, recuerda que tienes que encontrar a un muchacho Va con un sombrerito azul y con un bigote como el patrón Destorrizados Vale Venga Busca por aquí un parque acuático Me ha dicho Luisito que hay uno Mira, a la derecha, a la derecha Hay un tobogán acuático, hijo Lo, 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 lo Por aquí Algo... Dentro del container algo esconderás El container, hijo Un container azul, sí Un container Bueno, container azul no es... Que está cerca de algo azul que no es el mar Seguro que en esa... Bueno, pero son todos, ah Vale, tú tú dí Dentro de los containers algo esconderás Escuchando los aoyos otra vez Entra al parque acuático, hijo Dígame, patrón Eh, me dice el tipo otra pista para usted Sí, dime Central eléctrica de Rosewood Central eléctrica de Rosewood Sí, sí, sí Vale, vale, gracias, patrón Central eléctrica de Rosewood, me están diciendo Me ha llamado el patrón y me ha dicho Central eléctrica de Rosewood Pues entonces tiene que estar cerca de Rosewood Eh, no lo sé, hijo Recuerda que el que buscamos es un muchacho Para adelante, para adelante, para adelante por aquí Para adelante como un guarro Vale Aquí pone flip-flops will no be tolerated Derecha Sí, pero esto no es una central eléctrica, hijo Vale, veo un tren azul ¿Puede ser que esté por aquí? Eh, pues no lo sé, hijo Echa un vistazo Tiene que ser una central eléctrica O sea, ya lo tenemos Dicho Uy, uy, por aquí, por aquí Esto es una central eléctrica, ¿no, hijo? Eh, sí, tiene pinta, papi Hay un coche ahí dentro también Está dando vueltas Hay contenedores, pero ninguno es azul He encontrado una central eléctrica, hijo Yo también Quiero estirar ahí más que tú Hay un... ¿Cómo? Estos no son... Esto es un contenedor azul, ¿no? Sí, sí, bajamos, bajamos Eh, bájate, echa un vistazo Yo voy a dar una vuelta Muchacho, ¿estás bien? Vente, vente, anda, vente Vente conmigo, muchacho Vengo de parte del patrón No, no, aléjate, aléjate ¡Que te vengas conmigo, estúpido de mierda! Aléjate Hijo de la gran puta Hasta que te vengas conmigo Te estoy diciendo, puto imbécil asqueroso Suéltame, suéltame El horizonte Eres de mi puta madre, horizonte limoida El horizonte se ve perdido El horizonte me come los huevos ahora mismo El horizonte me come los huevos Menos mal que vino un motero y se lo ha cogido Joder El horizonte se ve perdido Menos mal que vino un motero y se lo ha cogido Ve un pide, ve un pide Suéltame, 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 suéltame Suéltame, suéltame, suéltame El horizonte se ve perdido Hijo, ¿estás bien o no? El... Suéltame Me cago en tu puta madre y en tu puto horizonte de mierda Suéltame, suéltame, suéltame El horizonte se ve perdido, menos mal vino un motero y se lo ha cogido El horizonte me come los huevos El horizonte, el horizonte Eres un imbécil El horizonte se ve perdido Vámonos, vámonos Soy yo, soy yo, hijo, soy yo ¿Este es el coche? El del slaggen soy yo, sí Vale, sígueme El cubano estaba por aquí, mira a ver si lo puedes recoger Lo he dejado aquí en la entrada Vale, pues seguidme, nos vamos Gilipollas, deja de hablarme del puto horizonte, ¿de acuerdo? Un motero, un motero Un motero, los moteros me comen los huevos El horizonte se ve perdido Patrón, el horizonte se ve perdido y un motero anda dormido ¿Eso es lo que me está diciendo el muchacho? No, no, me he encontrado un muchacho Que tiene pinta de que es el que tú me has dicho Encaja con los que está tonto Y no para de repetir una frase El horizonte se ve perdido y un motero me han vestido O me ha cogido o algo así Ah, pues yo si tuviese que descifrar El horizonte se ve perdido, vino un motero y se lo ha cogido El horizonte se ve perdido y vino un motero y se lo ha cogido El horizonte, un motero perdido Un motero perdido, un motero perdido Un motero perdido en el horizonte Tierra, tierra, mucha tierra en el horizonte Mucha tierra en el horizonte Piense, piense Se ve perdido Piense Yo a mí que me dice hermano Yo me pongo a buscar eso, gracias hermano De nada Eh, muchacho Hijos, venidse por aquí Venidse rápido Eh, me escuchas, colega ¿Estás bien? Te escucho, sí, sí ¿Qué te ha pasado, hijo? Estoy nervioso Me pegaron y me dejaron en el contenedor ¿Conoces al Charlie? Sí ¿Dónde está el Charlie? Yo soy Charlie ¿Ah, tú eres Charlie? ¿Cómo? Sí Ah, bueno, ¿qué pasa, majo? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? No, no, no No, pero respira, tranquilo Ya estás bien, ya estás bien Tranquilo Ah, pues si tú eres Charlie, pues ya está Tranquilo, que ya estás a salvo, papi Que no Que no, un motero Que tengo el Charlie, patrón Tengo el Charlie Un motero perdido Y a mí que me importa ¿Quién es Charlie? ¿Al mío? ¿Al Richie? Eso, al Richie, perdón No, no ¿Dónde lo tienes? Yo soy Charlie Ah, no, es Charlie Nada, nada, patrón Perdón Vale, Charlie, escúchame Dime ¿Sabes algo del Richie, hijo? Sí El Richie Un mexicano Ese, ese Vengo buscando el Richie, muchacho En el horizonte En el horizonte se perdió Se perdió en el horizonte Un motero se lo cogió Un motero se lo cogió Un motero perdido Vale Un motero perdido en el horizonte Un motero perdido Muy bien, pues te vas a ir a tomar por culo, ¿eh? De acuerdo, muchacho No, no Sí, sí Venga, a caminar ¡Corre, corre! No sé ¡Corre! Un motero perdido Perdido, un motero perdido No me diga que ya lo tienen, hijo Hermano, hermano, hermano Tengo yo una pistola Y, güey, puta Que me acaba de llamar Métase la tarcha Piedra 53 Rápido Piedra 53 Voy yo para el sur Y os quedáis por el norte vosotros Venga, vale ¡Ay! Visto en la central eléctrica Al lado de los molinos Parece estar parado ¡Pare, pare! ¡Hostia! Lo tengo, lo tengo visual Lo estoy siguiendo Ah, bueno, pues manda a Ubi si quieres Llegamos para allá Estoy... Joder, es difícil, ¿eh? Estoy por la central eléctrica Saliendo hacia todo recto ¿Cómo corre el puto turismo, Dios? Estoy perdido porque a mi padre Se lo han cogido, hijo Estoy bajando por la carretera De la izquierda Hacia el sur, hijo Estoy subiendo hacia el sur Vale Lo tengo en visual Pero corre mucho el turismo Bueno, no creo que corra más que el... Sí que corre, sí, hijo, sí Que el Langen Ahí te llevo, voy detrás tuyo Teo ¿Tú estás en el Langen todavía? Ay, Dios santo Joder, lo tengo Lo tengo Yo lo he encontrado primero Iros de aquí a tomar por culo Es mío No, no, no Fuera Fuera de aquí, imbéciles No, no, no Que os vayáis a tomar por culo Venga A comer pollas ¿Y qué haces, borracho? A tomar por culo de aquí Bajad las putas armas Que el patrón os va a reventar la puta cabeza los dos Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Venga, bajad las armitas y comportarse? Policía ¿Aguro? Cado en la puta No puedo verlo A mí me gusta A los tres Bueno, ahora hablamos Ahora hablamos cuando lo entregamos Policía Es usted policía ¿Por qué me detiene? Porque soy policía, correcto De la CIA Si me pasé de velocidad Me disculpe Teo el coche lo seguimos Muy bien No te preocupes, de acuerdo Vas a estar bien ¿Cómo te llamas, hijo? No decir yo a ti mi nombre No soy policía Ni eres nada Bueno, pues vas a morir entonces No, tú también no me matas Ya veremos ya Lo tengo, hijo Lo tengo Sí, pero te están siguiendo Mis colegas Los colegas me comen los huevos Lo tengo, pero hay dos fulanos Que me están siguiendo, muchachos Jódete, jódete ¡Vamos! Necesitamos de alguna forma u otra Deshacernos de ellos Sí, sí Jódete, jódete Que te calles la puta boca, imbécil Jódete ¡Cállate la boca! Sí, ahí están mis colegas Salvarme Salvar al soldado Hijo, estoy bajando hacia el sur ¿De acuerdo? Estoy pasando por al lado Del barrio antiguo de la Maragunta Desesposa un momentito Y me han sacado un arma Y bueno, me han esposao Y de repente me han desesposao Enfrente del hospital Un tío Me sigue Mi Dios, mi Dios Es blanco y viene detrás tuya Vale, vale, voy a entrar ahí para allá Caraje central en breve Lo que pasa es que no habos nada armados O sea, que... ¿No han dicho que esto era sin pipa? Joder, 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 sin pipa Los muchachos van armados Sí, sí, hablan por radio Pero... Hijo de la gran puta Tienen un problema gordísimo, ¿viste? Punto payaso Ay, qué techo... Ay, mi abuela ¿Vas para el hospital? ¿Para el norte o para el sur? Es que me siguen unos americanos, hijo Me siguen cuatro coches No sé qué hacer Pues dime dónde estás Y intento ayudarte Eh, claro Pero ¿cómo me vas a ayudar, hijo? ¿Cómo me vas a ayudar? Pues no sé Que me saco de a mí primero Y ya está Que le den por culo Yo quiero el botín para mí No quiero compartirlo con los americanos Estos de mierda que hay detrás Claro, lógicamente Por eso nosotros hacemos zapón Y ya está Voy a ver si puedo ir por el... La ferretería del Barrios Bajos, hijo ¡Que me sueltes, hostia! Que tengo que ir a hablar con un tipo chunguísimo Sí, con ese tipo chunguísimo Te voy a llevar yo a hablar Es el patrón ¿Lo conoces? Te estás metiendo un problema más gordo, chaval No sabes tú lo que estás haciendo ¿Conoces al patrón, muchacho? ¿Quién caray es el patrón? ¿No conoces al patrón? ¿Cómo coño te llamas, hijo de puta? Yo me llamo hijo de puta Sí, me puedes llamar hijo de puta Que me digas tu puto nombre Mira, escúchame Hijo de puta me llamo Rabino Me escuchas atentamente, hijo ¿Me estás escuchando? Los muchachos esos que hay ahí atrás Quieren hambre ¿Vale? Quieren no Tienen hambre Sí, qué mal Muy bien Muy bien Pues mira Lo que va a pasar Es que esos muchachos ¡Muy bien y más! ¡Jódete! Que vengan Tú escúchame Lo que va a pasar Es que yo voy a parar el coche Te voy a bajar del puto coche ¿De acuerdo? Y esos muchachos Que hay ahí detrás Te van a coger Y te van a despellejar vivos Hasta que tú les des la información De dónde coño está el puto Richie Te voy a dejar salir Te voy a dejar salir Voy a frenar el coche en seco Y esos neonazis Que hay atrás Te van a coger Y te van a cortar los huevos No, no quiero eso No quiero eso Tampoco Muy bien Pues dime dónde Coño está el puto Richie ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pero piérdelo Una puta vez No los estoy intentando perder Les estoy intentando matar Pero tiempo al tiempo ¿Dónde coño está el Richie? Dímelo ¿Quién es Richie? No me suena ni Bueno, nada Sigo dando vueltas Por el eje central, muchacho Ahí estoy No me suena de nada Hostia puta Joder Te vas a comer los huevos Bájate y bájate Lado de comisaria Van a hacer el gilipollas Muy bien Muy bien De puta madre Imbéciles de mierda Estúpidos asquerosos Come pollas de mierda Para abajo, para abajo Para abajo Muy bien Venga Venga Para cárcel Para cárcel Putos imbéciles Inoperantes de mierda Calvos asquerosos Está inocomisaria Alado Locos de la cabeza Baja del coche Inoperantes ¿Cómo voy a bajar? Estoy esposao Retrasao Llevaroslo Llevaroslo Venga Todo vuestro Bájate el coche Bájate el coche Que estoy esposao Retrasao Gilipollas Ahí te mueras Y te entierro en tu familia Estúpido Bajarse Bajarse Ayudar Ahí, ahí Alaudar Comisaria Delincuentes ¿Os encontráis bien, muchachos? Eh, sí Lo que estoy flipando un poco La verdad Ya, tú, yo y todos creo Bueno Eh, se han llevado el rabino Se han marchado Agentes Se han marchado Habéis llegado 457 minutos tardes Y eso que se están metiendo De tiros aquí Enfrente de la comisaría Buen trabajo Vale, tiene descripción Calvos 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 Sluggins Eran unos calvos Muy malos Han secuestrado a un rabino Un rabino Vale Sí, sí Vale Ir a buscarlos Vamos Voy, voy, voy A ver, a ver Que os va Id, hombre Id Eh, ¿dónde os encontráis, hijos? ¿Estáis bien vosotros? Es lo importante Si estáis bien Me suda la polla Todo lo demás El patrón Sus muertos Y los putos calvos asquerosos Me dan igual El PP ¿Qué pasa, patrón? ¿Cómo estás, hijo? Me escucha, me escucha Me tiene que escuchar Rápido, rápido, rápido Le escuchamos rápido Vale Eh, vi cómo le robaron Al tipo allá En la comisaría Ok Eh, uno Uno de los míos Siguió a la gente Se estaban plomeando Unos rojos Contra los calvos Ok Los tan Los tan tontos Hijueputas No se dieron cuenta De que el tipo se escapó El fulano se robó un carro Y el araña le perdió la pista Ok Es un carro verde, hermano Eh, tiraba dirección norte No sé qué decirle Zona rica Ponele No sé la verdad Dirección norte Zona rica Un calvo verde Un coche verde Un carro verde Sí, un carro verde Cuatro plazas Fue lo que el araña vio Y esos grupitos Están ahora plomeándose Entre ellos Eh, pues Imaginate la situación El araña no da cara Y tú me dijo el tipo No, si es que se plomearon Allá los rojos Y el tipo salió En mitad del tiroteo Y ni se dieron cuenta El tipo se ganció El tipo se ganció En un carro Y se fue Vale, pues Coche verde Y el rabino ese Hijo de la gran Pero, Fede Que me está llamando La araña Para, para, para Vale Ernesto, ven Eh, nos separamos Vamos a buscar El coche verde Eh, venga Listo, listo Pero hay que Llévense este Llévense este ¿Está ganzuado? Sí, sí, sí Vale Ahí está Esa es Esa es Necesito que te vengas rápido Porque en nuestro coche No va a caber el fulano Eh, hijo Yo que ya tengo uno Estás con la ubicación anotada De la Darcha Piedra 53 No, no Ahora voy Listo Hostia Ah, pues si esta gente sigue aquí Yo no quiero saber nada, eh Sí, porque tal Voy a hacer lo mismo A la mínima van a sacar una pistola Y van a empezar a disparar Sí, así que Nosotros pillemos Este es por delante Así, por joder Además está hasta la policía, eh Esto está lleno de gente, eh Sí, sí, sí Que bueno Vamos a ver qué pasa ¿Sabe con las dos rodadas pinchadas o con una? No lo sé Ahí está Míralo Y la moto se ha quedado el agua Uy Oye, oye, viejo Oye, viejo, tío Sí, sí Pero esto qué, eh ¡Pero, pero, 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 esto qué, eh! Aquí, aquí Tú tranquilo ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo te encuentras? Mal Ya lo sé, hijo, ya Qué putada Coge de un coche de estos Y iros al hospital rápido Dígame, padrón Abuelo, giro dramático Las acontecimientos El tipo ese que estaba siguiendo Era un señuelo Vaya usted a aeropuerto Aeropuerto de Graveshift ¡Aeropuerto de Graveshift! Tirando leches No se lo diga a nadie Usted solo Rápido 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 ¿Qué ha pasado? Aeropuerto de Graveshift, muchachos El tipo al que estábamos siguiendo Era un señuelo ¡Ah! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Joder! Escúchame, tú tienes que ser sopla, polla ¡Cállate la boca, puto imbécil estúpido de mierda! ¡Tríncalo, policía! Te juro que no lo he hecho queriendo, hijo Ha surgido así A ver, está el tipo por aquí, ¿no? Mira, hay un avión Ahí está ¡Richi, no corra, hombre! ¡Richi, no corra, hombre! ¡Hostia, casi lo vuelcas! Casi vuelco el Richi Cuidado ¡Hostia! ¡Hostia, se ha reventado el Richi! ¡Viejo, viejo! Sí, sí, hombre, que no pasa nada, hombre Que no hacen nada ¡Ay, ay! Tranquilo, tranquilo, viejo ¡Ay, ay, ay! Cálmese Mire ¡A plantiña! Vengo en son de paz Plantiña y todo lo que tú quieras Cálmate ¡A plantiña! ¿Cómo te encuentras? ¡Ay! ¿Qué edad tienes, muchachos? ¿Tú eres de mi quinta? ¡Hola, jovenzuelo! ¿Qué tal, hombre? Muy bien Soy del 64 ¿Qué? ¿Qué venís a hacer aquí entonces, yo? Nada, hablar contigo Y charlar un ratito, ¿te parece? Vale ¿Puedes llamar a un tío que me dijo que llamase si vinieran por mí, vale? No, no, pero si no venimos por ti y si queremos comprar estas tierras Y te queremos preguntar un par de cositas y no te importa ¡Ah! ¿Eh? Guarda, guarda el móvil, tranquilo, hombre Sí, 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 vale, vale Solo queremos conversar, hijo No te preocupes ¿Cómo te llamas, muchacho? Policía, espérate, estoy aquí En mi casa Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Y me estás intentando secuestrar tres tipos aquí No, no, agentes, no es un secuestro Tranquilice No, mira, quita la máscara Mira, mira, toma No vas a poner un cerrito tú y yo Vamos, toma, mira Nada, nada, falsa alarma ¿Viste? Claro, hombre Secuestro ni secuestro Estamos tontos, ¿o qué? Sí, me tomé el citron Me tomé el citron, sí Que está mayor, agente Que el hombre ya no carbura Dime, dime, hombre Tome, tome, tome Tome un poco del puro, toma Dame un pitillo Dale un purito, muchacho, anda Que doy un mechero yo, papi Dame un pitillo Dime, corazón Vienen a por ti, te quieren matar Unos tíos muy peligrosos, hijo ¿Quién viene a por mí? Me envían para salvarte Ah, vamos, vamos Lo digo en serio Te vienen a buscar, te quieren matar, joder Es que no carburabas No pensabas Sube, sube Que te quieren matar Tienes pasta tú, chaval Bueno, ¿qué? ¿A dónde vamos? Escúchame, no sé en qué problema Estás metido, pero hay como cuatro o cinco Te llama Marta Te llama Marta, mi hija, ¿no? ¿Quién es hija? ¿Quién es Marta? ¿Qué dices, hombre? Cállate la boca, hombre Y piensa un poco No, dijiste Que te enviaba mi hija Marta, sí Hay ocho o nueve chavales Que te están buscando para Para matarte Para matarte Y no sé por qué ¿A mí? ¿A mí quién cariño? Me va a querer matar Pues por eso pregunto Que no sé en qué coño te has metido, hijo Yo nada Yo... Yo me dedico a nada La verdad A nada, seguro ¿Para dentro? ¿Un coche por ahí? Bébetela Bébetela Bébetela, que está buen hambre Ahí estamos Enciéndete el puro Mira las vistas tan maravillosas Que estamos viendo El puto Montechilia Me cago en Dios Hostia 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 Ven tú que me diste aquí, moreno Oye, párate Ya quieto Oye, me estás drogando Me estás drogando ¿Qué tenía? ¿Qué tenía el whisky? Toma por culo El puto viejo de mierda Ya los habrá cerrado Bien Ojitos cerrados Así me gusta No hay nada entonces En la avioneta, hijo Ninguna de las dos Nada Anda Bueno Pues iba bien cargado el viejo Ya podía haberla sacado antes Pues pa' mí Y esto también Y las venitas también Y la llave de seguridad también Pobre Carmin Lo estoy despelotando El muchacho tenía un... Una tarjeta de seguridad encima Puto viejo La da un último ultimátum de estos Voy para allí, ¿vale muchachos? Bueno, pues una pedazo de pesada full equip Que nos hemos ganado Dígame patrón Yo pues hermano Pues bien, nada Llegamos al... Llegamos al... Allá al aeropuerto Donde yo le dije Y no vi nada En el aeropuerto de Grip Si dices Si Yo algo sé No había nada patrón No había nada No había nada No había nada De nada De nada De nada Me he dado una vuelta por ahí Un viejo cascarrabias Y poquita cosa más patrón Ya ¿Seguro? Seguro ¿Y qué le dijo el viejo cascarrabias ese? Nada Me ha dado una tarjeta De seguridad Y me ha dicho que vaya para los viñedos Que hay algo muy importante ahí dentro Estoy yendo ahora mismo O sea que está el Rich allá Pues vaya que voy Ah pues no lo sé patrón No sé si está o no Voy yo primero y ahora te lo digo ¿Va a ir usted a los viñedos? Sí, para ver si está el Rich Y para que no se juegue usted la vida patrón Pero se va armado Eh... Sí, sí, sí ¿Qué lleva encima? Es que el viejo iba bien equipado Hijo, una pesada Full equip ¿Tiene silenciador? Sí, claro Dale pues Úselo Intentaré no usarlo Si no me queda otra que hacerlo Lore, vale Muy bien Eh... Estamos yendo para allá Vale Cualquier cosa nos dicen Ahí le confió usted Muy bien El Rich está en sus manos No te preocupes Que te traeré el Rich sano y salvo a casa Voy a dar una vuelta de rodeo A ver cuántos son A ver si se puede hacer bien Si no se puede hacer bien Y si veo que corro peligro Haciéndolo yo solo con los chicos Os espero a vosotros, vale Perfecto hermano Venga patrón Hasta ahora Me aviso Dudo que sea necesario hijo Si hacemos las cosas con calma Y de incoñito Dudo que sea necesario Disparar ninguna bala No quiero que os juguéis la vida Disparando hijos No papi Está muy bien Dejamos los coches aquí Os parece Aquí hay una avioneta estrellada Mucho coche Nos van a tocar con él un poco más Ahí dale Los dedos de atrás Lo que clean Vale pues los bolados Vamos a por el Rich Cuidado no vaya a ser Que haya más gente Los voy a rematar a los dos Cuidado Hay un hombre Hay un hombre saliendo Entrando al departamento Cubrirse, cubrirse, cubrirse Os podéis llevar al cadáver Que no lo vean Voy Hablando por teléfono Si está dentro ¿Será ese Richie? A lo mejor es el Richie No creo que sea el Richie El Richie tiene que estar secuestrado Si hace falta armar la faluya Pues la armamos faluya Llevarle Vale Vale Esta puerta tiene pinta De que está cerrada también Cerrada también He escuchado un coche abajo Cuidado Aquí hay cosas Mira, mira El coche de abajo Echad un vistazo rápido Por favor No echas cuenta de eso Creo, eh Luisito He escuchado una puerta abajo De un coche Vale Veo el coche Veo el coche ¿Todo bien? No Está metido en En medio del monte Se ha quedado a bajar alguien Creo ¿Se baja alguien? ¿El coche dices? Sí El coche de adelante Sí ¿No lo ves? Tenemos visión de aquí Está abierto por aquí Para adentro rápido Todos Zapatos fuera Muchachos Estoy escuchando pasos A mi izquierda Vale Es el tipo hablando por teléfono Asoma y tiro limpio Rápido al otro Tiro limpio al otro también Buena Hija código azul Código azul Código azul Código azul Cállate la puta boca Vale No tiene pinta de que No sé si hay alguien más Hay que buscar al puto Rich Rápido Una pregunta Les quitamos las armas No, ¿verdad? Richi, muchacho ¿Eres tú? Richi, muchacho Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Vamos a sacarlo Cogerlo a tu cubano Si puedes No tenemos coche Yo me encargo arriba Yo me encargo arriba Rápido Pillarle al muchacho Rápido Listo Rápido Echando hostias Fuera de aquí Vale Voy a hacer una llamada rápida Lo puedes dar mano Patrón, escúchame Dígame buenas noticias Sí, le escucho Muy buenas noticias Trabajo limpio Todo correcto ¿Tiene al Richi? Tenemos al Richi Está bastante ¿Está vivo? Sí, a ver Sí, a ver Está inconsciente Se le nota bastante apalizado Por lo que he podido ver Pero está bien Sigue teniendo pulso Trae cámelo al Richi Voy para allí rápido Vale Eh, Luisito Escúchame Este hombre vale mucho dinero Ahora mismo Ves tomándole el pulso Y dime si no tiene establo o no Vale Vale, voy Nos quitamos la máscara, ¿cierto? Para no Sí, sí, sí Quita las máscaras fuera Que se esté enfermo Intenta conducir lo más rápido que puedas Hacia allí Vale, dentro de lo que puedas ¿Hacia dónde me está marcado? Hacia el HUD Hacia el HUD, hijo Voy para allí Voy para allí Hacia el HUD del patrón A ver, me he diseñado De forma mínima Marca los barrios bajos Voy, voy Esto es como cuando a los médicos Se le muere un paciente No está bien Papi, yo no voy a sufrir esto Vale, va Lo sacamos Vamos, Ritchi Tranquilo, muchacho Aguanta Tranquilo, patrón soy yo Aquí lo tienes Soltame, soltámelo, soltámelo ¿Dónde? Chaparro, chaparro, chaparro Chaparro y Llévemelo, llévemelo, llévemelo Llévemelo, saca un carro y llévemelo allá Está bien Bueno Está bien Tranquilo, chaparro Tranquilo Le hemos salvado la vida Está bien Venga, mamá No te digan lo que he hecho Me van a pegar un tiro seguramente Tranqui, tranqui Dale, dale Apúrese, apúrese Está bien Está bien Te he pasado el pulso Te he dado el pelo Está bien Pero yo no quiero agarrar el arma así ¿Qué tiene ahí, abuelo? ¿Cómo dice, patrón? ¿Qué tiene ahí? Ah, un juguetito que me ha agenciado a uno de los imbéciles que habían allí en el viñedo Lo cambio el acá y se que le ve que se va a hacer daño según los jueces Hombre, patrón Yo estoy acostumbrado a utilizar este tipo de juguete Hermano Hostia Es que usted no servía para nada, la verdad Buen trabajo Ah, pero para, hombre Para que veas Bien, bien, bien La verdad No confiaba en nada, no sé La verdad Ha sido un trabajo limpio Hemos entrado en sigilo En silencio Nadie se ha enterado Pium Con el silenciador por aquí Menos mal que el puto viejo de mierda De, de, de Gravesy Tenía un puto silenciador Hijo Que si no se habría liado Parda, policía Tiros por todos lados Una locura Hemos entrado en silencio Ha sido un trabajo limpio, muchachos El viejo de Ayari Iba armado Iba armado Con el PSP Sí, iba armado Ah, el viejo tenía laca No, tenía una pistola con silenciador Eso es Esta que tengo yo aquí La cual se va a quedar mi hijo Como regalo Por el trabajo A ustedes y el Paco No, pero digo yo Lo que nos encontremos Fuera del camino Nos lo quedamos, ¿no, patrón? Lo importante es que el muchacho Está vivo Que lo hemos traído Se nos salva a casa Richi está bien Richi está bien, patrón Richi se puso bien Hasta que yo le escuche al ar Se puso bien el Richi Richi A la verga, Richi Richi Escúchame La última berraja es que usted se va Solo a la tienda de ropa Sin avisar a nadie Y huele a grande En medio de que me lo secuestren Lo mato yo Que estómago He explicado Y menos val que el cubano Le ha hecho un boca a boca en el coche Que si no se muere Muchas gracias Muchas gracias por sí Hemos tenido que hacérselo Muchas gracias Pero cubano, no te vergüenza Te verás, salvo una vida Al contrario Te veían premiar Y todo el mundo aplaudir Aquí Un abrazo seguro Que te cae Cubano Cubano, gracias ¿Qué fierro tiene usted? Ah, yo me lo encontré ¿Se ha vencido algo? ¿Ves? Sí, sí Me encontré esto de aquí Uy, tintada Nada, nada Ahora he sido con usted Que la virgencita Que la virgencita Me lo bendiga Gracias a vosotros Muchas gracias por salvar a Richi No, hombre Gracias a vosotros No me acuerdo de eso Dejen ya Dejen ya De llorar Maricos Que ya anda en Richi bien Le voy a buscar el pago suyo Muy bien, patrón Tranquilo, chaparro Tranquilo Estamos hechos para esto Que la virgencita A mí siempre que hacía falta Hacer un rescate de algún VIP Por allí Por las zonas De los conflictos De las guerras Era el primero al que llamaban Esto ha sido pan comido Eran unos putos imbéciles Los de aquella casa Muchas gracias, compas Estoy muy agradecido Con ustedes tres Es el mejor día de mi vida No se pare Me pasé, me pasé No, claro Como va a ser el mejor día Si se escuestraron a Richi Me pasé Bueno, pero está aquí Está vivo, es lo importante Lo hemos rescatado Me pasé, me pasé ¿Qué os iba a decir, muchachos? ¿Os interesa comprar un AK-47 Con silenciador? Simón Ah, pues sí ¿Cuánto pagaríais por ella? Coménteselo al patrón, eso Patrón Le doy al Richi Por la AK Deme, deme, deme Deme el AK Que se va a hacer daño ¿Qué es lo que le iba a decir, patrón? ¿Cuánto ofreces? Que te la vendo Claro, claro Yo le voy a pagar No se preocupe Muy bien Le voy a dar algo Que le va a interesar más A ver, a ver Un fierro full equip Verraco pintado Tome, tome, tome Yo creo que Dos cigarros No, no, no Mire bien, mire bien Si quiere le doy a este, abuelo Hay tres cigarros Vale, vale Claro, claro Eso es lo que me faltaba A mí, joder Tres cigarros Y espere Que le doy un mechero Para que lo de coche Tome Que le iba a decir yo La pistola mía Yo lo he tenido que hacer De boca a boca, ¿sabes? Eso no es una recompensa, papi Que también tengo por aquí Una tarjetita de seguridad, muchachos ¿Esto para qué sirve? Ole Se llama Paula Tapia Cuídelo Paula Tapia Va, me lo cuido Paola Tapia Me dígalo ¿Qué le parece? Dos fierros Serían cuatro fierros Está de puta madre Por salvarle la vida al Richeo ¿Eh o no, muchachos? Sí, no me acuerdo De eso Que me da pena Cinco Cinco fierros Tranquilo, tranquilo Bueno Bueno, bueno Bueno, se está usted portando, patrón Pero yo casi que abrí Os Bueno Mejor aún, hijo Así le parece, hermano Así me parece justo, hijo Así sí Así sí Cinco fierros Por la vida del Richeo ¿Eh o no, muchachos? Y para que usted lo coche No tenga usted en vía De los tipos Le tengo un regalo Y pues, espera Pero también le digo Escúchame, abuela Yo no pienso utilizar Ninguno de estos fierros Si no es extremadamente necesario Tome, tome, abuelo El patrón le iba a dar Solo un fierro por mi vida Tome, abuelo Que usted le va a eso Te menos, puto Riche Que lo secuestre No estés pendejo Ya pensaba yo Que valías tú tampoco, hijo Yo ya también me parecía raro Con regalos personales Para que usted no le envíe a los otros Oh, así me... Uf Pero los otros llevan pesada, creo No, no Pesada solo hay una ¿Usted cree? Sí Vale, vale Pues solo una hijo, entonces No, el tipo de ser Dios, estoy muy feliz Yo, pues ya a Walter Sí, yo he llevado una Walter Vale, pues de puta madre, entonces No, puto, el patrón va a hacer arma Y... Perdón, perdón ¿Cómo se usa para meterse a echar un...? Necesita plata, me imagino Porque le estoy dando armamento Pero necesitará plata, ¿no? Claro, eso es lo que yo le iba a decir Que digo, casi que mejor que arma dinero No, la arma para que usted se quede armado Usted me estaba haciendo el otro día Que andaba... Pues nada, devuélvame las armas Y yo le doy 100.000 No, no, no Bueno, me quedo con las armas entonces, patrón Eso No, yo lo digo más que nada Porque yo y los muchachos No somos personas agresivas Porque se meta usted allá un... A una sucursal fleca Así me gusta, sí, sí Así se hablan las cosas, patrón Joder Ahí, ¿cómo lo ve? Así se hablan las cosas Lo veo espléndido ¿Cómo lo veis vosotros, muchachos? Siete pipas Muy bien, babi Joder, demasiado bien Y un flequita Demasiado bien La vida de todos los míos, hermano Y digo yo, patrón Estas pistolas vienen sin balas Si usted es un Atchings Que me va a pedir balas también Paco Bueno, si hay que robarse, roba, hijo Si hay que robarse, roba Un poquito, un poquito Si quiere, le mamo la verca también, abuelo No, no, no Eso no, eso no La vida de Richie Si Richie lo quiere hacer Por yo haberle salvado la vida No pasa nada Disculpame, por la vida de Richie Le entrego las llaves del rancho La vida de Richie Es importante Es importante Yo, sinceramente, patrón Esto es un orgullo para mí Que usted quiera delegar Tremendo negocio en mis manos Pero no me veo capaz ahora mismo Al menos para tomar las riendas De todo esto Sí, sí, no El negocio de momento Ni yo, ni yo El Richie en verdad De devolverle el beso al cubano Prefiero que lo mantengas tú De momento Hasta que Que yo establezca un poco más las cosas Y ya hablaremos en un futuro Richie, devolverle el beso al cubano Déjeme, déjeme dejar Déjeme dejar Si ya antes usted estaba en la punta de la lola Para llevarse el negocio Las armas Cuando yo mato a los hijos Me encanta escuchar eso, patrón Quiero decir que esto no habría podido No habría podido ser hecho sin Mi hijo Luisito Y sin la presencia del cubano Ellos han aportado lo mismo que yo he aportado Más incluso Hijo y Hijo Luisito y cubano La verdad, gracias La calle de las gracias No tengo tanto trato con ustedes Como tengo con el abuelo Pero Si el abuelo los trae acá Y ustedes son unos berracos como él Pues ya saben Acá tienen a los santos bajos Para los que necesiten Oyeron Muchas gracias Igualmente Estamos disponibles Perfecto Estoy muy agradecido con ustedes Pues sí, la verdad Gracias a ti Gracias hermano A los tres Que la virgencita me los cuide De aquí para siempre Listo Y ya vale Dependejadas Que yo no suelo decir Estas vueltas Váyase Váyase antes de que pegue el plomo Listo Vive unos cuantos de días más Richie Que también te digo Si te secuestran otra vez No vendría bien Otras cinco pipas son bienvenidas No diga eso No diga eso Llegar No hombre no Si el abuelo no lo No lo hagas 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 Vámonos 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 Adiós Amarillas Yo que sé Vámonos 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 Vámonos